El mundo de Taros se encuentra dentro del segmento Múltima, y ha sido el hogar de los humanos desde mucho antes de que el imperio de la humanidad uniera a las estrellas. Taros, un mundo minero árido, trabajó lealmente al servicio de la de Tusterra durante miles de años, y sus habitantes del desierto se contentaban con saquear la vasta riqueza mineral de su planeta, a cambio de la protección de Terra y del privilegio de servir al emperador. Y sin embargo, bajo esta apariencia de lealtad, fuerzas traidoras estaban en acción. Cuando se descubrió que Lord Uphir Oulis, el gobernador planetario de Taros, estaba comerciando con el imperio alienígena Tau, la respuesta del imperio fue rápida y brutal. El mundo de Taros se vio sacudido por completo, desde sus cimientos hasta su atmósfera, pues la furia del imperio ante tal traición, hizo sacudirse tierra, mar y sobre todo, aire. Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tisca, vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano. Os está hablando Helios, vuestro bibliotecario en jefe, y en este relato número 92 voy a hablaros acerca de la guerra de Taros. Como ya sabéis, este podcast puede escucharse en Spreaky Radio, en iTunes, en Evox, en Spotify, en Google Podcasts, en Cashbox, en Deezer, en Podcast Addict, en Podchaser y en la audioteca. Y también tenéis mis redes sociales. Facebook.com barra Biblioteca de Tisca. En X, el usuario arroba Biblioteca Tisca. Y en YouTube y en Steam, las comunidades llamadas La Biblioteca de Tisca. Recuerdo que tenemos también un grupo de juego de Steam y un canal de chat de voz en Discord. Podéis buscarlos en la descripción de estos vídeos, o también en mis redes. Podéis uniros y participar de esta comunidad que va comentando noticias, compartiendo imágenes, figuras pintadas, hablando de los juegos. Ahora está bastante movido todo con la salida del gran Space Marine 2, que parece que está funcionando muy bien. Así que si queréis uniros a esta comunidad, ya no solo de forma pasiva, escuchando estos relatos, o incluso apoyándonos de una forma más activa, tenéis también estos canales. Respecto al sumario de hoy, en la biblioteca de Tisca vamos a cambiar bastante de estilo, pues voy a visitar un juego de especialista que me gusta mucho. Aeronáutica Imperialis. Es mucho menos conocido que otros juegos legendarios de Warhammer, como son Warhammer Quest, Blood Bowl o Kill Team, y se centra en batallas aéreas al más puro estilo Top Gun. Muy peliculero todo, pero ambientado en el minero 41. En el relato de hoy, voy a narrar La Guerra de Taros, donde el Imperium se enfrentó a los Tau. Hace tiempo que tenía ganas de hacer un programa más ligerito, y volviendo al tema del juego de especialista, que es una de las cosas que más amo de este universo. Así que nada, pilotos a sus aeronaves, dispuestos para despegar porque salimos de misión. Esto es La Guerra de Taros. Es una era de guerra que todo lo consume. La galaxia arde de punta a punta, como nunca antes. Un conflicto brutal envuelve mundos incontables. El Imperium está asediado por todos los lados, por enemigos y amenazas. Las hordas de orcos abundan en números inimaginables. Los traidores asedian los mundos de la humanidad desde dentro y desde fuera. Y fuerzas tan antiguas como el tiempo, despiertan de su letargo en planetas que se creían muertos hace eones. Incluso enemigos jóvenes y entusiastas, construyen imperios que invaden las fronteras del Imperio de la Humanidad. En todos los sectores, en todos los escenarios de guerra, las fuerzas de la humanidad luchan ferozmente por la supervivencia contra estas y otras amenazas. Desde las frías profundidades del espacio, hasta los ardientes paisajes infernales de los desiertos irradiados. Desde los desconcertantes corazones de los mundos huecos, hasta las aplastantes profundidades de los mares químicos. Ningún lugar en el vasto dominio de la humanidad está libre de batalla. La guerra arde sin fin en todos los frentes. Es la única constante del universo. La guerra aérea es un elemento vital en todas estas luchas en curso. Porque cuando se dominan los cielos, el control sobre la tierra que está debajo llega pronto. Esta es la antigua lógica de la guerra aérea. Una verdad que la humanidad conoce y que considera sagrada. Conocimiento impartido a lo largo de extensos milenios de guerra, pero, también lamentablemente, conocimiento a menudo probado y encontrado insuficiente. La superioridad aérea a menudo es fugaz. El respiro que brinda a las fuerzas terrestres es demasiado breve. Con demasiada rapidez, el enemigo reúne sus fuerzas. Y la marea de la guerra y la fortuna de los combatientes cambian una vez más. En todo el reino del emperador, se libran combates aéreos desesperados. Escuadrones de cazas y bombarderos salen de bases terrestres y naves del vacío en oleadas implacables. Sumando su escasa fuerza a la que se les ha dado antes. Con la aspiración, contra toda esperanza, de inclinar la balanza a su favor y ganar una minúscula medida de supremacía que podría conducir a una conquista duradera. Desde extensos mundos colmena, hasta desolados mundos oceánicos. Desde exuberantes mundos agrícolas, hasta gigantes gasesos sin vida. Los valientes pilotos buscan conquistar zonas de guerra que las fuerzas terrestres nunca pudieran esperar a reclamar. Zonas de guerra donde, en la mayoría de los casos, las fuerzas terrestres nunca podrían siquiera esperar sobrevivir. Flotas enteras de aviones de combate están envueltas en la lucha. Incluso mientras las terminables oleadas de aviones oscurecen los cielos, los restos de los que vinieron antes cubren el paisaje de abajo en un detrito cada vez mayor de naves en ruinas, obstruyendo los cielos con columnas de humo espeso y aceitoso y llamas ondulantes. Las bajas son inevitablemente altas. La guerra aérea es rápida y mortal. El más mínimo desliz o error de cálculo puede resultar en que un piloto y su corcel blindado caigan al implacable mundo de abajo en ruinas ardientes. Ninguna cantidad de entrenamiento puede preparar a un piloto novato para la realidad de lo que está por venir. Un piloto puede volar muchas incursiones y completar numerosas misiones en cielos hostiles, pero hasta que no templa su sangre en el combate real, no comprende lo que significa realmente la guerra aérea. La velocidad vertiginosa de veloz asalto a los sentidos es algo que no se puede experimentar en condiciones de prueba. Pueden nacer leyendas o perderse vidas como resultado de decisiones y acciones tomadas en el más breve de los momentos. En consecuencia, el único elemento básico, el único rasgo unificador que comparten los pilotos de cualquier raza, es que su primera experiencia de acción puede ser la última. Sin embargo, no todos los pilotos se enfrentan a un final rápido y ardiente. Por cada escuadrón destinado a caer en el olvido, uno o dos pilotos superarán los peligros y calmarán sus miedos. Estos guerreros aéreos innatos muestran una habilidad casi sobrenatural, dominando rápidamente los matices sutiles de su oficio y capaces de esquivar y de lanzarse para salir de arcos de fuego y objetivos fijados con la gracia de un bailarín. Desarrollan un sexto sentido del peligro y un hambre voraz por la emoción de matar. Con cada enemigo despachado sin piedad, la reputación del asesino aéreo crece y se vuelve más temible entre amigos y enemigos por igual, creciendo hasta que el piloto es alabado como un as. Muchos pilotos ases ascienden al mando de un escuadrón, su talento, experiencia y osadía, inspirando una nueva oleada de pilotos a hazañas cada vez mayores mientras continúan forjando su propia leyenda personal. También se desarrollan rivalidades entre ases opuestos activos en el mismo escenario de guerra, largos juegos del gato y el ratón entre ellos que se desarrollan en una serie de duelos aéreos y tiroteos a corta distancia. Algunos ases verán a sus enemigos simplemente como escoria malvada que debe ser erradicada. Otros, sin embargo, desarrollan un respeto a regañadientes por un enemigo odiado, incluso llegando a sentir un extraño gusto por cada nuevo encuentro con él, ansiosos por poner a prueba una vez más su temple contra un oponente digno. Muchas de esas venganzas se convierten en leyendas y se vuelven a contar mucho después de que los involucrados hayan encontrado su inevitable fin. Historias que se mantienen vivas entre la próxima generación de pilotos que continúa la guerra en lugar del legendario As. Fuego, descender. Fuego, recuperar. Repetir tantas veces como sea necesario. Mantra de los pilotos de la aeronáutica Imperialis. La primera batalla entre el Imperio de la Humanidad y el Imperio Tao en Taros tuvo lugar el año 997 de milenio 41. Aunque en retrospectiva, esto sería solo un preludio del mayor conflicto que vendría. Las hostilidades comenzaron cuando una fuerza de ataque de marines espaciales de los Hijos Vengadores fue enviada para matar a Lord Uphir Aulis e instalar en su lugar un gobernador planetario leal al Imperio. Pero para su sorpresa, los Tao ya habían enviado fuerzas para defender sus intereses en el planeta y los Astartes simplemente no pudieron completar su misión. Un año después, Taros sintió todo el poder del Imperio cuando el 4621 ejército de la Guardia Imperial lanzó una invasión planetaria a gran escala. La encarnizada lucha que siguió reveló una presencia Tao mucho mayor de lo que la estructura de mando imperial había esperado. Ya que, sin que el Imperium lo supiera, Taros había sido absorbido por el septo Xim-Yen como parte de la tercera esfera de expansión del Imperio Tao. Así pues, Taros no era solamente un mundo aliado de los Tao, sino que se había convertido en parte de su imperio, rebautizado por los Xenos como Tros. Gracias a la astucia de los comandantes alienígenas y la tecnología avanzada de los Tao, el 4000-1621 ejército de la Guardia Imperial fue expulsado de Tros y sus guerreros y naves se retiraron al vacío. Pero, por supuesto, el Imperium no olvida ni perdona. Aprovechando este paréntesis después de la retirada de la Guardia Imperial, doy algunos datos acerca de Taros. Con 12 millones de habitantes, el mundo minero de Taros, en el sector Cayón del segmento Múltima, exporta minerales de alta calidad, principalmente Vanadio y Renium, e importa agua y mano de obra Ab Humana, concretamente divisiones mineras Ogrin. Se cree que el mundo se volvió habitable siendo terraformado durante la hora oscura de la tecnología. Este proceso limpió la atmósfera, procesando el aire para hacerlo respirable por humanos, y creó dos mares artificiales de agua alcalina para disminuir la temperatura media del planeta y proveer de una fuente principal de agua a los habitantes de la superficie. La mayor parte de la población se concentra en la ciudad de Taros City, dotada de una zona metropolitana y de un espacio puerto. El regreso del Imperio Mataros se produjo en medio de los trastornos que marcaron el final del 41º milenio, y el brutal asalto imperial para recuperar el mundo de Agrelan. Esta confrontación épica entre el Imperio de la Humanidad y el Imperio Tau significaría el fin de la expansión del Imperio Xeno en el espacio ocupado por los humanos, y finalmente vería el Golfo de Damocles quemado por las llamas celestiales. Mientras que la mayor parte de las fuerzas del Imperio convergían en Agrelan, bajo el mando del Lord General Troxer se lanzaron varios otros ataques contra otros mundos ocupados por los Tau, Taros entre ellos. El comandante de flota Conrash Drey, a cargo del 45º Grupo de Batalla Última, se dirigió a Taros, con las bodegas de sus naves llenas de tropas de desembarco de Elysia del recién fundado XVII XXIII, un regimiento amalgamado formado por los supervivientes del 4621 Ejército de la Guardia Imperial, y soldados aéreo transportados del octogentésimo octavo de Mordant, los Skyrats. Una vez que se establecieron las zonas de aterrizaje, los regimientos de infantería blindados del cuadrigentésimo trigésimo séptimo de Talarn, junto al decimoprimero de Drokia, estuvieron listos para comenzar en serio la guerra planetaria. Apoyando estas fuerzas terrestres, estaban los escuadrones de la septogentésimo décimo séptima ala de bombarderos Blue Devils, el decimoquinto grupo de combate de cazas con sus Lightning y Thunderbolts, así como el centésimo decimonoveno escuadrón Vendetta Dust Devils, y el octogésimo octavo escuadrón Valkyria Snake Skins. El plan era retomar el mundo con una rapidez brutal, ya que se creía en ese momento que los Tau habrían dispuesto de menos de un año terrestre estándar para consolidar su victoria y que por lo tanto aún deberían estar reequipando y rearmando gran parte de sus fuerzas. Además de esto, se esperaba que el ataque masivo en Agrelan atrajera la flota Tau del otro lado del Golfo de Damocles, aumentando aún más las posibilidades de Drey de asegurar una victoria rápida. Como muchos de los mejores planes, la reconquista de Taros no salió como se esperaba. El primer signo de que no todo estaba como se esperaba se desveló cuando la flota del Imperio emergió de la disformidad en el punto mándevil de Taros. No había habido nada en el viaje a través del Inmaterium que indicara que no todo estaba bien, ni los navegantes de Drey habían percibido nada extraño, salvo por un momento en el que el Astronomicón pareció oscurecerse momentáneamente. Mientras los sensores de la flota se dirigían al vacío buscando contacto con el enemigo, descubrieron que las estrellas parecían haberse movido de donde debían estar y que extraños fenómenos celestiales desfiguraban el vacío. Al principio, Drey pensó que su flota debía de haber llegado de alguna manera al sistema equivocado, pero pronto llegaron informes de que habían localizado Taros, aunque, al igual que las estrellas, también parecía haber cambiado. Sobre el comandante de flota Conras Drey es un estudiante de guerra en el vacío. Aprendió su arte sirviendo en las naves de la flota de batalla última. Durante la guerra por el sector Hidros, contra un tentáculo de la flota enjambre Leviatán, Drey se hizo conocido por los altos mandos. Ascendió al mando del crucero de clase lunar Verdad Imperial cuando su capitán fue asesinado y embestió y destruyó una nave enemiga, cambiando el curso de la lucha en torno de Asilion IX. Como recompensa por su servicio, Drey recibió su propio mando y finalmente el liderazgo del 455 Grupo de Batalla Última. Impulsado por una devoción casi patológica por el deber, Drey es un comandante inflexible que raramente cambia sus planes en reacción a los de sus enemigos. Aunque algunos de los estrategas imperiales más vanguardistas bajo su mando se han enfrentado a menudo con la obstinada negativa del comandante de flota a modificar su estrategia ante una zona de guerra cambiante, los éxitos de Drey hablan por sí solos. En verdad, el estilo de Drey es muy adecuado para la guerra imperial. Esto es más que evidente en su mando de alas de cazas y bombarderos de la aeronáutica imperialis bajo su control, pues Drey confía en la habilidad de sus pilotos y en la superioridad y cantidad de aeronaves imperiales para ganar la batalla, una estrategia que no tuvo ninguna duda de que sería efectiva para recuperar el mundo de Taros. Pero como el comandante de flota pudo comprobar tras emerger de la disformidad, Taros era ahora un mundo transformado, pues sin que el grupo de batalla imperial lo supiese, habían transcurrido años terrestres durante su tiempo en la disformidad de camino a Taros. La campaña de Agralan había concluido hacia tiempo y las rutas espaciales que antes conectaban el oeste galáctico con el imperio Tau habían sido cerradas por fuegos celestiales y tormentas de disformidad en constante agitación. Y en estos años intermedios, los Tau no habían perdido el tiempo y habían expandido enormemente su dominio sobre Taros. Sin temor a represalias del imperio, su población había crecido bajo la administración de sus señores Xenos, mientras que los Tau habían introducido equipos avanzados de minería para explotar completamente la riqueza mineral del planeta. Los escaneos de largo alcance de Taros, realizados por la flota del imperio mientras se adentraba en el sistema, revelaron un mundo transformado por la casta de la Tierra. El primer y más evidente cambio en Taros fueron los anillos que ahora rodeaban el planeta, residuos de cientos de estaciones de procesamiento orbital. Alimentando estas refinerías de minerales, una única y esbelta aguja se alzaba desde la superficie de Taros. Esta maravilla de la ingeniería de Tau era conocida por ellos como el Fiocoro Aurosi, o la supremacía de Tierra y Aire. Los guerreros del imperio llegaron a llamar este ascensor espacial simplemente la aguja, o en sus momentos más oscuros, el Desatino de Aulis, o simplemente el Desatino. Apodo en honor al antiguo gobernador de Taros, quien fue el primero en invitar a los Tau al mundo minero. Pero a pesar de estos cambios, el deber del comandante de la flota Drey no le dejaba margen de maniobra en cuanto a sus órdenes. Había encontrado Taros y éste debía ser recuperado. La flota del imperio se desplegó con las naves de escolta formando una línea de defensa alrededor de los cruceros de batalla que, a su vez, protegían los vulnerables transportes. En cualquier momento, Drey y sus capitanes esperaban ver naves de guerra Tau convergiendo desde todo el sistema, listos para repelerlos. Lo que descubrieron, sin embargo, fue un mundo totalmente desprevenido para el asalto. Un puñado de naves militares Tau agrupadas alrededor de las plataformas de refinería estaban enormemente superadas en número por los navíos mercantes y transportes civiles. Años de aislamiento y la protección del mayor Sept Xim Yen habían dejado a Taros mal preparado para el regreso del Imperium. No obstante, la flota Tau rompió la órbita y se movió para enfrentarse a sus antiguos enemigos, mientras que, en tierra, las fuerzas aéreas Tau y los elementos auxiliares humanos se apresuraban a repeler la inevitable invasión orbital. La guerra en el espacio duró menos de una hora, ya que los abrumadores números de la 455 flota de batalla aplastaron su camino a través de las líneas Tau. Las naves Tau que no fueron destruidas o inutilizadas en el asalto inicial se replegaron a órbita baja para buscar cobertura ante las plataformas mineras y las naves del Imperio las siguieron. Incluso mientras los cielos sobre Taros se llenaban de deslumbrantes haces de lanzas y fuego de cañones de riel, los pilotos de la 455 flota de batalla se apresuraban hacia sus aeronaves. Las tropas adornaban las cañoneras Valkiria y revisaban sus armas, mientras las tripulaciones de los bombarderos realizaban verificaciones de sistemas y se preparaban para la inserción en órbita baja. Protegidos por el crucero de clase gótico Señor de Terra, los primeros transportes atravesaron la lucha hacia la exosfera inferior de Taros. Drey creía firmemente en el poder de la aeronáutica Imperialis como herramienta para someter mundos. Con órdenes de tomar el planeta intacto dirigió sus fuerzas aerotransportadas para realizar desembarcos dobles. El primero, liderado por los Blue Devils, golpearía las defensas de Tarokil, la ciudad principal de Taros. Los bombarderos destruirían las defensas terrestres mientras que serían cubiertos por los Lightning Strike Fighters del decimoquinto grupo de cazas seguidos por un desembarco masivo del 808 de Sky Rats de Mordant. Mientras tanto, escuadrones de Thunderbolts fueron asignados para liderar un ataque contra la aguja cubriendo así un desembarco del decimoséptimo vigésimo tercero de Elysia. Con sus escudos de vacío envueltos en llamas y sus motores de plasma luchando contra la gravedad del planeta, los transportes imperiares alcanzaron la termosfera superior. A lo largo de sus cascos las esclusas de aire se abrieron para revelar fila tras fila de aeronaves. Los rieles de lanzamiento y las cunas gravitatorias se extendieron hacia la delgada atmósfera superior de Taros y entonces, como uno solo, cientos de cazas, bombarderos y transportes de tropas del Imperium se lanzaron en picado hacia el mundo que les aguardaba abajo. En las áridas llanuras desérticas alrededor de Tarokín y en las montañas secas que rodeaban la aguja, emplazamientos de cañones de iones y baterías de misiles inteligentes lanzaban haces de energía y proyectiles hacia el cielo, cada disparo intentando derribar a los invasores. Algunas aeronaves imperiales fueron arrancadas del cielo por las explosiones o dispersadas en la atmósfera superior por este fuego terrestre, pero bajo la cobertura de la vigilancia orbital, la mayoría continuó hacia sus objetivos. Al mando de su Lightning Strike Fighter, la comandante de vuelo Megana Ice lideraba la septo agentesimo décimo séptima ala de bombarderos hacia Tarokín. Una docena de otros Lightning volaban a su izquierda y derecha, los cazas adoptando una formación de ataque estándar en forma de áquila imperial. Debajo de ellos, tres escuadrones de bombarderos Marauder se asentaban en su recorrido de ataque, miles de metros sobre la vasta extensión seca. Mientras tanto, fuera de su vista y aún abrazando la atmósfera superior, Ice podía escuchar la comunicación de las Valkirias y Vendetas del octogésimo octavo de Mordant, mientras esperaban que los bombarderos y cazas despejaran el camino. Al frente, apenas se podía extinguir a la Estus, con sus mares brillando contra el cielo, la región en el antiguo centro industrial del mundo y en lugar de su capital, Tarokín. Llamando a los comandantes de su escuadrón, Ice revisó sus instrumentos mientras sus compañeros pilotos reportaban ¿Estaban listos? ¿O tan listos como podrían estar? Solo quedaba una pregunta en la mente de Ice. ¿Dónde estaban esos malditos Tau? Algunos Tau anhelan la guerra y para ellos los tiempos de paz son un tormento interminable. Tal fue el destino de Shash o Borslar, conocido entre sus compañeros de la casta del fuego como la lanza del amanecer o sus grandes victorias durante la tercera esfera de expansión. Cuando se le otorgó el honor de comandar la guarnición de Tros, Bors sabía lo que significaba el retiro. Viejo para los estándares Tau, Bors creía que sus días de batalla podían haber quedado atrás, mientras el imperio Tau se expandía hacia nuevas esferas y en nuevas direcciones, lejos de Tros. Borslar había pasado años supervisando los trabajos de la casta de la tierra y las flotas de la casta del aire, mientras se consumían las riquezas minerales del mundo minero. Incluso los saqueadores y piratas alienígenas demostraron ser poco peligro para Tros, ya que las avanzadas naves y armas de los Tau los obligaban a buscar presas más fáciles. Sin embargo, el regreso del Imperium había despertado el espíritu de Bors. Seguidor de la disciplina de guerra de la caullón la del cazador paciente, Bors se había preparado durante mucho tiempo para una invasión como esta y tan pronto como los invasores escudecieron los cielos de Tros, comenzó a mover sus fuerzas para tenderles una trampa. Shasho Borslar observaba cómo las fuerzas aéreas del Imperium se dividían en órbita alta y se lanzaban hacia la atmósfera baja de Tros. Incluso sin las trayectorias proyectadas que se desplazaban por las pantallas de su búnker de mando sabía hacia dónde se dirigían. Los humanos o Huela como algunos de los suyos los llamaban seguían siendo tan predecibles como siempre. La supremacía de la tierra y el aire tendría que ser reforzada pero Tarokín era un asunto completamente diferente. Que los invasores pensaran que capturar la antigua capital humana de Tros representaba una victoria estratégica le indicaba que había mucho sobre la transformación del planeta que aún no habían descubierto. Dirigiendo a las fuerzas terrestres para que tomaran posición alrededor de Tarokín Borg se envió al cadre de cazadores Horizonte Rojo a defender los cielos sobre la ciudad desértica. Sus órdenes eran atraer a los invasores y ofrecer la resistencia justa para que el enemigo creyera que los Tau planeaban disputar el control de Tarokín. Aeronaves Barracuda y Tiger Shark emergieron de aeródromos ocultos en los yermos en preparación sus pálidos cascos camuflados brillando a la implacable luz de la estrella de Tros. Liderando los elementos avanzados del horizonte rojo el Barracuda AX-5-2 de Cor-La-Kae-Oar ascendió a toda velocidad su escuadrón formándose detrás de ella a través de los pálidos indicadores que recorrían la pantalla de su visor contornos rojos brillantes envolvían a los bombarderos del Imperium que se aproximaban y la vibración de su cañón de Riel cargándose atravesaba la cabina. Entonces de repente desde el sol aparecieron figuras oscuras La inteligencia artificial del caza de Kae los identificó instantáneamente como cazas Lightning Strike del Imperium Descendiendo a una velocidad cegadora los Lightning se atravesaron la formación Tau sus armas láser destellando al hacerlo Varios de los compañeros de ala de Kae desaparecieron en bolas de fuego sobrecalentado o cayeron en espirales el desierto abajo pero el resto rompió inmediatamente la formación y contraatacó Kae llevó su aeronave a un giro brusco su fisiología de la casta del aire absorbiendo las fuerzas G sin quejarse Al nivelarse un caza enemigo cruzó por su mira e incluso antes de que su cerebro lo registrara por completo sus armas ya le estaban disparando Mientras los barracudas y lightnings se enredaban en un combate aéreo en constante movimiento arriba los bombarderos Marauder iniciaron su ataque final Desde los bordes de Tarokin el fuego antiaéreo rasgaba al cielo el fuego trazador llameante de las baterías hidra tripuladas por auxiliares humanos leales a los Tau se acompañaba del destello brillante de disparos de cañones de riel y pulsos de cañones de iones de los emplazamientos de armas de la casta del fuego Pero como auténticos tanques voladores los Marauders dejando cicatrices en sus cascos mientras el aire a su alrededor se llenaba de explosiones Algunos fueron derribados por las sinuosas líneas de fuego trazador Otros fueron cortados en dos limpiamente por disparos precisos de cañones de riel Pero la mayoría continuaba su vuelo sobre la ciudad más abajo En perfecta sincronización se abrieron docenas de compuertas de bombas y miles de toneladas de explosivos llovieron sobre Tarokin La extensa llena de la ciudad fue transformada al instante sus estructuras del imperium cubiertas de polvo y los bloques de adobe quedando envueltos en llamas Al igual que un martillo golpeando una roca hasta reducir las escombros el asalto continuó hasta que distintos enteros de la ciudad fueron reducidos a ruinas ardientes Entonces desde el humo negro que ahora se remolinaba sobre Tarokin se materializaron los primeros valquirias del octogentesimo octavo de Mordant con sus morros pintados con colmillos sonrientes y el roedor saltador del regimiento Skyrats A medida que se prendía la mecha de la guerra terrestre por Tarokin los cielos seguían siendo un campo de batalla Kae ya con dos derribos aéreos en su haber se acercaba a su tercer objetivo Por todas partes lightnings y barracudas giraban y se lanzaban por el aire perseguidos por fuego trazador y haces de energía o bien persiguiendo a su presa La piloto de casta del aire se maravillaba de lo rápidas y venerables que eran las naves del Imperium a pesar de sus cascos arcaicos y bloqueados y de su evidente blindaje pues una y otra vez una de las naves humanas se había escabullido de ella con acrobacias aires repentinas o había logrado escapar de sus armas con un estallido de velocidad Pero lo que los humanos tenían en empuje y manovabilidad sin embargo lo carecían en precisión y tecnología Los avanzados sistemas de I y A de su nave le permitían predecir los movimientos de sus objetivos mientras que sus drones armados disparaban a los enemigos con reacciones de nanosegundos Kae también tenía la ventaja de su herencia genética sobre los demás ya que su cuerpo podía soportar extremos de gravedad que los humanos no podían Todo esto le hacía sentirse extremadamente confiada mientras acercaba su siguiente derribo Sin embargo antes de que Kae pudiera abatir a un lightning desde el cielo sus comunicaciones se iluminaron con la orden de Bors de retirarse Su entrenamiento tomó el control y el orgullo que pudo haber hecho que un piloto del Imperium se quedara fue reemplazado por la devoción de Kae al Bien Supremo De dos en dos y de tres en tres los Tau comenzaron a retirarse mientras los pilotos del Imperium los acosaban creyendo erróneamente que el día era suyo A medida que la guerra aérea se alejaba la lucha antiera continuaba y lo haría durante días por venir Aunque los Tau consideraban que Taroquín tenía una importancia estratégica limitada desplegaron equipos de sigilo y escuadrones de armaduras de combate de movimiento rápido para hostigar a los invasores Mientras tanto las formaciones auxiliares humanas de los Tau luchaban con amargura contra las fuerzas del Imperium sin querer ceder su hogar Sería una tendencia que se repetiría en todo Taros en las semanas venideras a medida que la gran guerra por el planeta se desarrollara En cuanto a la supremacía de la Tierra y del aire que he mencionado antes A lo largo del Imperio Tau la casta de la Tierra había creado innumerables maravillas tecnológicas y triunfos arquitectónicos Los jóvenes y migrantes Tau no tienen limitaciones en su innovación a diferencia de algunas de las razas más antiguas de la galaxia como el tecnológicamente estancado Imperium o los tradicionalistas Aldari Esta libertad es el catalizador detrás de la creación del Fiocor Aurosi la supremacía de la Tierra y el aire Alcanzando cientos de kilómetros desde las alturas de las montañas ecuatoriales de Tros hasta bien entrada a la exosfera del planeta es una vía entre las minas de la superficie y las plantas de procesamiento orbitales arriba Los Tau eligieron cuidadosamente la ubicación del ascensor espacial cuya base estaba anclada en la región conocida por los habitantes del planeta como el Horno Allí en esa región inhóspita con temperaturas diurnas brutales se colocó el ascensor en el ecuador del planeta cerca de su atmósfera superior y en equilibrio con su rotación El aire caliente de la región bombeada hacia la estratosfera congelada también proporcionaba energía para operar sus numerosos ascensores así como para impulsar los drones mineros del núcleo profundo en las cavernas bajo su base Un efecto secundario de la generación de esta vasta energía natural alimentaba las turbinas de tormenta otro invento de la casta de la tierra Estos enormes discos con cuchillas se extendían alrededor de las secciones inferiores del ascensor generando enormes cantidades de electricidad estática y liberándola en la atmósfera circundante De esta manera los Tau descubrieron que podían generar poderosas tormentas de arena bajo demanda para defender el ascensor de posibles ataques Incluso mientras la batalla por Taroquín se desarrollaba el asalto del Imperium sobre la aguja ya comenzaba El teniente de vuelo Dice Vander niveló su cañonera Vendetta cayendo en formación con el resto del ala de asalto del 17º 23º de tropas de desembarco de Elysia Con un siseo los sellos de vacío de esa aeronave se desactivaron y desde el compartimiento de tropas pudo ir a los elisianos quitarse sus respiradores voluminosos El cogido del casco de la cañonera y el zumbido de sus motores que habían sido sus compañeros durante los últimos 20 minutos mientras realizaba la inserción orbital fueron repentinamente acompañados por el rugido del viento Puntos negros contra el cielo más arriba Vander pudo ver los Thunderbolts proporcionando cobertura superior una visión que lo hizo sentirse un poco mejor acerca de volar hacia los colmillos de una fortaleza linígena Mientras el terreno árido abajo se volvía más accidentado y las montañas del horno surgían del horizonte la aguja se volvió visible ante sus ojos desde la neblina Por un momento el cerebro de Vander no supo lo que estaba viendo tal era la magnitud de la construcción Xenos una línea blanca trazada a través del cielo azul desvallido del planeta bisecando el firmamento Vander no tuvo mucho tiempo para contemplarlo antes de que sus controles iluminaran con alarmas de bloqueo de armas los vendetas y valquirias de Elysia se lanzaron en picada hacia los sinuosos cañones abajo los transportes soltando bengalas cegadoras y otras contramedidas a pesar de esto un pequeño número de misiles inteligentes encontraron su objetivo y la voz crepitó con el sonido de aeronaves que se estrellaban Vander echó un vistazo rápido hacia arriba viendo la aguja una torre imposible que se alzaba sobre su vendeta para observar a los Thunderbolts combatiendo con naves de ataque Xenos sus armas chisporoteando en la distancia luego la visión desapareció oculta tras los picos montañosos y la aguja misma volviendo su atención al cañón frente a él y a los controles de su nave Vander observó como la distancia a la zona de desembarco disminuía intentando prepararse para lo que le esperaba en la base de la aguja desde los anillos de armas que cubrían la altura del ascensor espacial los Tau dirigían su defensa las aeronaves de supremacía aérea mantenían a los invasores imperiales a distancia al igual que la impresionante capacidad antiaérea de la propia aguja y en tierra los vehículos blindados y emplazamientos Tau añadían su potencia de fuego a la cortina antiaérea lanzada alrededor del horno aunque los transportes de tropas del Imperium resultaban difíciles de derribar mientras serpenteaban por el terreno accidentado a poco más de unos cientos de metros del suelo el temor inicial de los Tau de que los invasores simplemente destruyeran la aguja desde la órbita con sus naves de guerra parecía infundado parecía que tenían la intención de tomar la estructura intacta algo que no podían permitir afortunadamente para los defensores el Imperium había subestimado tanto la importancia de la aguja como su capacidad para defenderse y pronto pagarían ese error la vendetta de Bander salió del cañón del horno hacia el gran valle que rodeaba la aguja tan cerca de la estructura incluso mirarla le provocaba dolor de cabeza el vértigo se apoderaba de su mente entrenada si se atrevía a mirar hacia las estrellas como era de esperar estructuras senos cubrían el valle y una tormenta de fuego antiaéreo dio la bienvenida a la llegada de Bander el aire se llenaba con el zumbido de la metralla y el estruendo de los disparos mientras que las valquirias y vendetas de Elysia desembarcaban a sus soldados en la zona de guerra una vez que sus tropas estuvieron fuera Bander se posicionó para proporcionar cobertura aérea el cañón láser de su nave pulsaba mientras varía las posiciones de infantería enemiga y derribaba armaduras de combate desde el aire desde su punto de vista Bander también pudo ver enormes pozos mineros que alimentaban la base de la aguja cada uno de ellos desapareciendo en la corteza del planeta de repente de estos pozos enormes aparecieron gigantescas aeronaves xenos más grandes que cualquier cosa que Bander hubiera visto aunque no las había encontrado antes supo al instante lo que eran mantas enormes transportes aéreos Tau cada uno lo suficientemente grande como para transportar un grupo de batalla enemigo completo de los mantas decenas de armaduras de combate enemigas se unieron a la lucha junto con nubes de drones alienígenas en tierra los helicianos que avanzaban hacia la aguja quedaron atrapados por la masiva afluencia de refuerzos enemigos las vendetas de Elysia incluida la de Bander intentaron forzar a las mantas a retirarse del campo de batalla pero las enormes naves parecían impenetrables a sus armas y pudieron erigir una implacable muralla de fuego en respuesta de repente el sistema de comunicaciones de Bander se iluminó con los indicativos de un escuadrón de Thunderbolts prohibientes del combate aéreo que se desarrollaba más arriba descendiendo para unirse a la batalla por un momento su corazón saltó con esperanza pero entonces el cielo comenzó a oscurecerse a lo largo de la aguja los Tau abrieron las turbinas estáticas hacia la atmósfera y descargaron su energía en el cielo los vientos se levantaron casi al instante y los rayos atravesaron el aire mientras los valles rocosos del horno arrojaban miles de toneladas de polvo hacia el cielo los pilotos del Imperium vieron como sus aeronaves eran sacudidas por vientos brutales sus entradas de aire se obstruían con arena y sus instrumentos quedaban fritos por las descargas eléctricas además la visibilidad también disminuyó formándose densas nubes de polvo alrededor de la aguja la estructura iluminada periódicamente por destellos de rayos mientras el horno retumbaba con el sonido del trueno en tierra los elixianos eran empujados metro a metro de vuelta a sus zonas de desembarco mientras en la tormenta más arriba las aeronaves imperiales habían sido dispersadas cuando recibió la orden general de retirarse a través del box Van der rompió el combate con los Manta las enormes naves ahora mayormente ocultas en la tormenta de arena y se lanzó un picado para recoger a tantos supervivientes como pudo derrotadas y destrozadas las fuerzas del imperium se retiraron de la aguja con poco más de dos tercios de sus aeronaves regresando tamaleándose entre las nubes hacia el abrasador sol de Taros el primer asalto a la aguja había fracasado pero a pesar del fracaso en la captura de la aguja el imperium había despejado los cielos sobre Tarokín y fue allí en medio de la creciente guerra terrestre donde los invasores comenzaron a desembarcar la mayor parte de sus fuerzas regimientos de guerreros del desierto de Talarn y montañeses de Drokia aseguraron el área alrededor de la ciudad en ruinas y comenzaron el largo proceso de despejar los escombros de los defensores los regimientos blindados del imperium se desplazaron hacia el desierto aunque sus comandantes eran reacios a aventurarse demasiado lejos en los confines de la Estus y más allá de la cobertura aérea proporcionada por la armada imperial no obstante Drey ordenó ataques terrestres contra las fortalezas de la unión del hierro los puestos avanzados humanos que se habían unido al imperio Tau estas fortalezas estaban bien defendidas y a menudo eran puntos fortificados subterráneos protegidos desde el suelo por armaduras y armas recuperadas de la guerra anterior junto con la tecnología avanzada de los Tau que les fue entregada a los locales cuando se unieron a la causa de los Xenos ninguna guerra efectiva podría llevarse a cabo mientras las fortalezas de la unión permanecieran ya que los humanos traidores podían atacar desde las fortificaciones las líneas de suministro imperiales o con el tiempo incluso representar una amenaza creíble para las zonas de desembarco en Tarokín con los asaltantes de la casta del aire Tau merodeando por el desierto la tarea de proteger a las fuerzas terrestres de Talarn y Droquia así como el proporcionar apoyo aéreo a las tropas de desembarco de Elysia y a la infantería transportada del octogentésimo octavo de Mordant recayó en la armada imperial mientras las fuerzas imperiales avanzaban contra las fortalezas mineras de la unión y los escuadrones de Linings y Thunderbolts patrullaban los cielos desérticos en busca de objetivos Drake comenzó a formular su próximo asalto a la aguja al leer los informes de los sobrevivientes del ataque fallido concluyó que las defensas terrestres alrededor de la base de la aguja combinadas con la capacidad de los Tau para utilizar el ascensor espacial para manipular la atmósfera a su alrededor hacían que un ataque aéreo por sí solo fuera inviable en su lugar comenzó a planificar un asalto de armas combinadas que obligaría a los Xenos a retroceder hacia sus fortalezas y allí los aplastaría con todo el poder de sus fuerzas acerca de la llamada unión de hierro tras la anexión de Taros por los Tau sus habitantes humanos adoptaron las filosofías del bien supremo donde antes los oficiales del imperium y los capataces de las minas gobernaban cada aspecto de la vida de los ciudadanos ahora había llegado una era de igualdad al planeta por supuesto era una igualdad dictada por los Tau quienes como siempre eran los primeros entre iguales sin embargo para los locales la oportunidad de guiar su propio destino por primera vez en sus vidas los impulsó a trabajar más duro para los Tau de lo que jamás lo habían hecho para sus amos del imperium estos cónclaves de trabajadores pronto se establecieron como la principal fuerza humana en Taros llamada la unión de hierro formaron una fuerte alianza de puestos mineros en todo el mundo con sus minas fortaleza adentrándose profundamente en las cavernas bajo los vastos desiertos del planeta trabajando estrechamente con los Tau la unión disfrutaba de un nivel de vida muy superior al de sus antepasados así como del sentimiento de tener un verdadero control sobre su futuro por lo tanto no fue sorprendente que años después cuando el imperium regresara para reclamar Taros para el emperador la unión del hierro luchara ferozmente para mantener las libertades que habían ganado así mientras los planes para el segundo asalto a la aguja tomaban forma estalló la batalla contra la unión del hierro en tierra la decimocuarta división blindada de Talarn se desplegó en el desierto apoyada por los regimientos de infantilidad de Talarn y las compañeras de asaltantes de Drochia con su atención centrada en defender la supremacía de la tierra y el aire Bors retiró la mayor parte de sus fuerzas terrestres hacia el horno utilizando los vastos reinos subterráneos bajo Taros para mover sus cadres de cazadores sin embargo el comandante Tau no estaba dispuesto a dejar que los invasores conquistaran libremente la Estus o que destruyeran las fortalezas de la unión del hierro sabía que una vez que sus aliados humanos fueran derrotados nada se interprendía ante el imperio y un asalto terrestre a gran escala contra la aguja por lo tanto le correspondía a la casta del aire desgastar a los invasores mientras cruzaban los vastos y abiertos desiertos de Taros exponiendo sus vehículos y hombres a ataques desde el cielo para aterrorizar aún más a los humanos los Tau comenzaron a volar de noche donde los sistemas avanzados de sus cazas les daban ventaja sobre los Thunderbolts y Lightning del Imperium a medida que avanzaban las tropas terrestres imperiales rara vez recibían advertencias de los ataques aéreos y cuando lo hacían era el chillido de las rondas de cañones de Riel Tau al incendiar el aire si tenían suerte este infernal sonido se unía al martillero de los autocañones o el chasquido de los multiláseres cuando las aeronaves aliadas se unían a la refriega con el destello de cazas combatiendo en la oscuridad sobre sus cabezas el primer gran obstáculo para las fuerzas terrestres fue una cadena de fortalezas mineras de la unión conocida como Broken Ridge que en castellano podíamos traducir como cumbre quebrada o estribación quebrada estos montículos los artificiales se extendían tanto por encima como por debajo del suelo con sus armas controlando el desierto a kilómetros en todas direcciones para despejar el camino a la división blindada de Talarn se enviaron bombarderos Marauder para desmantelar las defensas superficiales de la unión el comandante de ala Dex Lavoc observaba como el horizonte brumoso se alineaba con su retícula de puntería detrás de él en el largo fuselaje del bombardero Marauder podía oír a su tripulación revisando sus armas o preparando la carga del avión debajo de su escuadrón líneas de tanques de batalla y transportes y tropas avanzaban por el desierto visibles desde esa altitud solo como largas nubes de polvo que se elevaban desde el suelo seco Dex miró nuevamente a través de la mira los números que indicaban altitud y distancia al objetivo pasaban por la esquina de la lente luego en la distancia la enorme forma de la instalación minera Eco Gamma tomó forma su brutal contorno imperial había sido modificado por tecnología Xeno y donde antes alzaban grandes águilas ahora solo podía verse extraños símbolos alienígenas Dex aún contemplaba la odiosa imagen cuando el martillé del fuego de Volter lo devolvió a la realidad el tráfico de Vox estalló y Dex se giró para ver a Cabot en la torreta dorsal moviendo sus Volteres pesados gemelos con las vainas gastadas lloviendo dentro de la cabina ignorando la mira por el momento Dex se deslizó fuera de la estación de bombardero y entró en el cañón frontal mientras sobre él el capitán Jadik gritaba por el Vox para que los Marauders mantuvieran una formación cerrada Dex escaneó al cielo en busca de enemigos a través de las miras del cañón buscando la distintiva forma de las aeronaves Xenos la instalación minera estaba cada vez más cerca sus armas antiaéreas llenaban el cielo de llamas y metralla a través de esta tormenta Dex vio dos Thunderbolts inclinándose hacia su Marauder por un momento no entendió lo que estaba viendo ¿había sido reforzado el escuadrón? demasiado tarde vio los extraños iconos alienígenas en las salas de los Thunderbolts y mucho más tarde apretó el gatillo de los Volteres pesados gemelos ráfagas de cañón automático desgarraron el moro del Marauder y Dex tuvo un segundo para ver al capitán Jadik transformado en una nube de niebla carmesí antes de caer sus gritos arrancados por el viento alto del desierto en tierra los comandantes de los tanques del Imperium observaron como los bombarderos líderes eran destrozados por lo que parecían ser Thunderbolts y por un momento sus corazones se hundieron al ver tal traición luego nuevos cazas imperiales se unieron a la refriega lanzándose sobre las aeronaves de la Unión desde arriba y la habilidad de los verdaderos pilotos del Imperium prevaleció las primeras bombas comenzaron a caer sobre la instalación Eco Gamma y en respuesta sus armas rugieron a través del desierto levantando columnas de tierra alrededor de las fuerzas avanzadas del Imperio la batalla de Broken Ridge había comenzado sobre este tipo de fortalezas durante la larga ocupación del Imperio en Taros se excavaron innumerables minas en su superficie de estos profundos pozos se extrajeron enormes cantidades de minerales y con el tiempo estas minas se fueron adentrando cada vez más en el corazón del planeta sin embargo los esfuerzos del Imperium hicieron poco por cambiar la estructura general de Taros cuando los Tau tomaron el control del planeta comenzaron a minar a una escala mucho mayor de lo que los antiguos habitantes podrían haber imaginado tras descubrir grandes regiones cavernosas bajo la superficie la casta de la tierra de los Tau se dispuso a construir enormes drones mineros subterráneos estas máquinas autónomas fueron liberadas dentro de las cavernas recogiendo minerales para el Imperio Tau y creando una red subterránea aún mayor después de años de operación constante los drones mineros habían vaciado una proporción significativa del manto superior del planeta este reino subterráneo también se convirtió en un segundo hogar para los habitantes locales con asentamientos enteros construidos en la frescura de la oscuridad bajo las ardientes arenas de la superficie cuando el Imperium regresó estas cavernas protegieron a los defensores de la ira de las naves de guerra de los invasores sin embargo con el tiempo los subreinos de este mundo hueco que era Taros se convertirían en un campo de batalla por derecho propio pues empezaría la guerra bajo las arenas los bombarderos marauder martilleaban broken reyes desde el cielo reduciendo las fortificaciones enemigas a ruinas los cazas se enfrentaban por encima de los bombarderos mientras los aliados humanos de los Tau utilizaban cazas capturados del Imperium para atacar a las alas de bombarderos y a las formaciones de tanques en avance contra las pesadas defensas desérticas de las fortalezas mineras incluso la división blindada de Talarn experta en este tipo de guerra vio como sus compañías de ataque se detenían mientras que para la infantería atrapada al descubierto no había lugar donde esconderse de los cañones enemigos en órbita el comandante de flota Drey observaba como se desarrollaba la campaña mientras los oficiales de su estrategium murmuraban entre ellos mientras llegaban los informes de designaciones de unidades y bajas si la batalla por Broken Reach se hubiera librado solo en tierra o en los cielos sobre sus cabezas parecería que las fuerzas del Imperium estaban haciendo poco progreso contra sus enemigos sin embargo Drey está a punto de abrir un nuevo frente contra la fortaleza de la unión desde una dirección que no esperarían tras el ataque a la aguja los pilotos informaron sobre la presencia de enormes minas de núcleo profundo alrededor de la base del ascensor espacial extensos escaneos a Ogur de la región del Horno y de la Estus revelaron enormes cavernas subterráneas que se extendían a lo largo y ancho del planeta cavernas lo suficientemente grandes como para hacer pasar un ejército o incluso para volar una armada de cañoneras en su interior desde sus áreas de preparación en las afueras de Tarokín decenas de valquirias y vendetas del 17º y 23º de Elysia tomaron el cielo por supuesto que el teniente de vuelo Dice Vander estaba entre ellos su vendeta repostada y rearmada después de escapar de la batalla bajo la aguja durante su servicio en el 17º 19º de los Dust Devils Vander había vivido muchas experiencias cercanas a la muerte famosamente mientras luchaba en el mundo cementerio de Kagan Segundus tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en medio de un taller mecánico orco y tanto él como su copiloto defendieron el sitio del accidente durante casi una hora contra los mismos pieles verdes hasta que llegó la abstracción sin embargo lo que había escuchado en el informe de hoy hacía que la ferocidad de ese enfrentamiento pareciera insignificante elevándose sobre los desiertos áridos las valquirias y vendetas volaban a solo unos metros sobre el duro suelo dirigiéndose a un punto de encuentro en el desierto desde la superficie del mundo su destino era indistinguible de cualquier otra parte de los innumerables kilómetros cuadrados de tierra desértica de Taros y sin embargo bajo la arena y la roca había un pasaje que descendía profundamente en la corteza del planeta hacia las cavernas bajo Broken Reach pero primero las fuerzas imperiales tendrían que hacer una entrada el dosel tintado de la vendeta de Vander se oscureció repentinamente en respuesta a una línea de fuego que descendía del cielo hacia la tierra durante unos instantes el espectáculo se desarrolló en silencio y luego la onda expansiva golpeó su nave sacudiéndola como una roca en una lata cuando la luz y el estuendo finalmente se desvanecieron una gran parte del desierto había sido transformada donde antes había un páramo ahora se veía una herida abierta en la tierra con sus lados llenos de escombros humeantes y trozos vidriosos de arena derretida el ataque orbital había hecho su trabajo y ahora dependía de Vander y de sus compañeros pilotos continuar con la misión la vendetta de Vander se precipitó a través del humo en espiral que flotaba sobre el agujero y de repente las alarmas de proximidad iluminaron sus controles a partir de ese momento sería un combate en espacios cerrados guiándose una vez en la oscuridad Vander enciendo las luces estroboscópicas de la vendetta cuyos haces iluminaban un mundo de crecientes estalagmitas y de goteantes paredes cavernosas portados del box net por cientos de metros de piedra y arena la formación volaba a través de la noche subterránea siguiendo hologramas verdes fantasmales que los llevaban a las cavernas bajo broken ridge Vander casi se atribió a esperar que el lanzamiento aéreo subterráneo tomara al enemigo por sorpresa y que pudiera desembarcar a sus tropas con poca resistencia sin embargo años de guerra le habían enseñado que esa esperanza solía ser inútil las cañoneras salieron a la enorme cavidad bajo broken ridge la caverna se extendía tanto que incluso los auspex de sus aeronaves tenían problemas para detectar sus bordes entonces la oscuridad estalló con fuego antiaéreo el fuego trazador de cañones automáticos y ametralladoras pesadas montadas en plataformas mineras rasgaba la cañonera de Vander y donde veía siluetas en la penumbra respondía con fuego de multiláser y cañón láser los elixianos en el compartimiento de tropas también añadieron su potencia de fuego los guardias se inclinaban por las puertas abiertas para disparar con sus carabinas láser a diferencia del ataque a la aguja sin embargo no se alzaron los élites cadres de cazadores de los Tau y el asalto resonó con fuerza después de días de combates salvajes tanto arriba como abajo Broken Ridge cayó este fue el primer paso en el camino hacia el horno y el segundo asalto a la aguja desde el fracaso inicial para capturar el ascensor espacial el comandante Drey y sus asesores habían decidido realizar un asalto terrestre coordinado se creía que una vez que los aliados humanos de los Tau fueran eliminados o separados de los Amos Xenos y que la región alrededor de Tarroquín fuera subyugada los Xenos se retirarían a la aguja a la sombra de la gran estructura Drey planeaba asestar un golpe decisivo que destocaría su dominio sobre el mundo desértico y obligaría a los sobrevivientes a regresar al vacío aunque aún quedaban focos de resistencia en las ruinas de Tarroquín las divisiones del Imperium avanzaron más profundamente en el desierto los regimientos de tanques de Talarn y las compañías de infantil y mecanizada lideraron el camino moviéndose de una fortaleza minera a otra desde las ruinas humeantes de Broken Ridge lanzaron nuevos asaltos contra las fortalezas de Whitewasters o Burning Rocks con cada nuevo avance imperial las unidades aerotransportadas de Elysia y Mordant realizaban ataques subterráneos mientras que los bombarderos del XVII martillaban a los defensores desde el cielo la unión del hierro luchó con obstinación mostrando toda la terquedad propia del Imperium defendiendo sus posiciones hasta el final y a menudo pereciendo cuando sus fortalezas se derrumbaban sobre ellos en contraste sus aliados Tau luchaban solo el tiempo suficiente para alentizar el avance del Imperio antes de retirar sus fuerzas al siguiente punto fortificado y así mientras tanto los invasores se clavaban cada vez más en el desierto y se acercaban al horno pero el avance era más lento de lo que Drey había esperado y una campaña que esperaba ejecutar en días ya llevaba semanas en marcha mientras la guerra terrestre continuaba en áreas más amplias se desarrollaban numerosos enfrentamientos menores tanto para recuperar algo de honor tras su derrota anterior como para asegurar los últimos puestos avanzados en el Aestus los elixianos retomaron la planta de procesamiento hidráulico 2330 avanzando desde el aire a un ritmo vertiginoso aunque los defensores fueron rápidamente vencidos pronto quedó claro para los elixianos que la planta ya no era el premio que había sido y que las tecnologías Tau la habían reemplazado hacía mucho tiempo en otros lugares se libraban feroces combates aéreos sobre las llanuras alcalinas al sur de Tarokín una región de desechos industriales las llanuras se habían convertido en el foco de atención del imperium cuando un crucero Tau de clase Castellan se estrelló en la tierra tras la batalla en órbita la nave había sobrevivido a la entrada en su mayoría intacta y la casta de la tierra trabajaba incansablemente para hacer la operativa una vez más algo que el imperium no estaba dispuesto a permitir se lanzaron docenas de incursiones contra el crucero derribado con bombarderos intentando destruirlo en el suelo mientras Thunderbolts y Barracudas se enfrentaban en el aire quizás las batallas más críticas además de las destinadas a romper la unión del hierro tuvieron lugar en el gran reservorio bajo la Estus aquí los Tau habían industrializado en gran medida la producción y el refinamiento de agua para los habitantes del mundo y la población dependía del gran reservorio para sobrevivir en el abrasador calor del planeta bajo la lluvia constante que caía desde los techos de las cavernas los combatientes del imperio luchaban por capturar estas maquinales vitales aquí los Tau resistieron con fuerza para mantener a los invasores a raya y en los confines cerrados de las grandes cavernas drones de combate y barracudas acechaban a los incautos mientras que las baterías antiaéreas de la casta del fuego cubrían aquellos lugares donde las cavernas se estrechaban obligando a los pilotos a volar cerca del suelo o del techo por contra luchar en la atmósfera superior de Taros traía sus propios desafíos a estas altitudes extremas tanto las aeronaves como los pilotos de ambos bandos se veían llevados al límite los cazas al volar al borde de su techo de servicio tenían que lidiar con la formación de hielo en sus cascos fallos de motor y mal funcionamiento en las armas las tripulaciones también corría en peligro si sus compartimientos se rompían o fallaban los suministros de oxígeno ya que la atmósfera casi inexistente prometía una rápida asfixia aún así el espacio aéreo alrededor de las secciones superiores de la aguja que se extendían hasta el vacío se convirtió en un furioso campo de batalla aéreo cuando llegó el amanecer la luz del día reveló tanques de batalla destruidos y transportes de tropas carbonizados el ataque nocturno había golpeado docenas de compañías blindadas de Talarn y muchas habían quedado reducidas a unos pocos vehículos operativos a pesar de las pérdidas el salto imperial continuó con la vista de las cadenas montañosas del horno y la delgada línea de la aguja a lo lejos prometiendo el final de la guerra por Taros con tantos tanques destruidos les tocó a los soldados de infantería abrirse camino en las montañas los regimientos de infantería de Talarn y Drochia guiados por tribus leales de Tarosi comenzaron la sombría tarea de despejar los accesos a la aguja en las semanas que las fuerzas terrestres del imperio habían tardado en cruzar el desierto Bors había reforzado en gran medida los accesos al valle central del horno y a la base del ascensor espacial cada estrecho paso de montaña y cada desfiladero sinuoso estaban cubiertos por cañones mientras que plataformas antiaéreas vigilaban el cielo desde búnkeres en las cimas y además de las defensas Tau el Asta Militarum también tuvo que lidiar con las temperaturas extremas del horno incluso los nativos de los desiertos de Talarn luchaban por mantener a sus tropas hidratadas mientras combatían durante los abrasadores días y las giridas noches el entorno se convirtió en enemigo tan feroz como los propios Xenos en el aire la armada imperial hacía todo lo posible por cubrir el avance de la infantería con vendetas y thunderbols atacando las posiciones de los guerreros del fuego donde y cuando podían las montañas eran un laberinto de valles y cañones y las aeronaves del imperio y de los Tau jugaban al gato y al ratón entre sus sinuosos recorridos los pilotos Xeno también usaban las montañas en contra de los atacantes bombardeando los lados de los cañones para provocar deslizamientos de roca que enterraban a las tropas terrestres pero día a día el avance del imperium continuaba inexorablemente el sol abrasador golpeaba el dosel del Tiger Shark AX-104 de Corladorn Oka A pesar de volar muy por debajo de las cimas montañosas para confundir a los sensores enemigos el sol en Taros siempre parecía encontrarlo sin embargo dentro de la cabina del pesado caza bombardero la temperatura era fresca con los sistemas de soporte vital manteniendo a Dorn Oka cómodo a pesar de las temperaturas exteriores con precisión calculada el piloto Tau se acercó a su presa más adelante la infantería humana intentaba abrirse paso a través de una posición defensiva de los guerreros del fuego acelerando velocidad de ataque la aeronave de Dorn Oka rugió sobre la batalla en los escasos segundos que pasó sobre el combate soltó nubes de drones de apoyo y se separaron de su Tiger Shark antes de estabilizarse y descender para ayudar a los guerreros del fuego al mismo tiempo Dorn Oka activó sus cañones de iones gemelos variando las líneas de armas imperiales y dispersando los equipos de armas pesadas luego se alejó adentrándose en el laberinto de cañones y dejando tras de sí columnas de humo y llamas mientras buscaban nuevos objetivos en la red táctica las armas de alerta de misiles iluminaron su pantalla de visualización automáticamente el Tiger Shark desplegó contramedidas con drones señuelo llenando el cielo tras él Dorn Oka giró bruscamente hacia la pared del cañón cuando el primer misil explotó a escasos metros rociándose la nave con metralla su motor de vapor estalló en llamas y las alarmas llenaron la cabina con su estruendo mientras el Tiger Shark se precipitaba hacia la implacable roca de las montañas Dorn Oka activó el sistema de eyección del Tiger Shark y la sección frontal de la cabina se disparó al aire tuvo un breve vistazo de su aeronave estrellándose contra la pared del cañón y un par de thunderbolts pasando rápidamente sobre su cabeza mientras caía luego justo antes de tocar el suelo los motores gravitacionales se activaron amortiguando su abrupto descenso a tierra para cuando Dorn Oka se liberó ya podía ver los drones de rescate acercándose su posición volvería a la supremacía de la tierra y el aire y volaría de nuevo pero incluso él podía sentir que su bando estaba perdiendo la guerra aún así confiaba en el plan de Shas o Bors-Lar y sabía que los Tau prevalecerían en el combate aéreo como en todos los aspectos de la guerra el imperio Tau hace un uso extensivo de las tecnologías de drones estos drones son considerados eléticos por el imperio ya que hacen uso de máquinas pensantes para guiar sus acciones una tecnología que según los relatos de la era de los conflictos llevó a la humanidad al borde de la extinción aunque su uso es repugnante para la armada imperial los comandantes humanos han aprendido a no subestimar las aparentemente inofensivas aeronaves Tau a menudo de no más de un metro de diámetro los drones vienen equipados con una amplia variedad de armamento los que más frecuentemente encuentran los pilotos del imperium están esclavizados aeronaves Tau donde operan independientemente sistemas de armas como cañones de ráfaga y cápsulas de misiles inteligentes funcionando con tiempos de reacción mucho más rápidos de los que un artillero humano podría lograr enjambres de drones defensivos también pueden emplearse contra cazas enemigos operando altitudes más bajas en paquetes cazadores o como minas aéreas en taros muchas baterías antiares del imperio Tau incluían lanzadores de drones diseñados para disparar drones portadores de minas en la trayectoria de las aeronaves enemigas con efectos devastadores estas tácticas resultaron especialmente efectivas en la guerra aérea subterránea donde los cazas tenían poco espacio para reaccionar a los ataques o escapar de las defensas Tau mucho más vulnerables volviendo a la superficie cuando las unidades blindadas de avanzada de Talarn finalmente se acercaron a la cordillera del horno casi cinco semanas después del asalto inicial a la aguja los Tau lanzaron finalmente su contraofensiva durante el periodo más oscuro de la noche en taros cuando la única luz sobre el desierto provenía del tenue resplandor de las estrellas y de las cintas brillantes de sus anillos decenas de aeronaves Barracuda y Tiger Shark emergieron de pistas subterráneas a medida que la campaña avanzaba Shash O'Vorslar había llegado a la amarga conclusión de que sus fuerzas estaban gravemente superadas en número por los invasores así que ahora libraban una guerra de retraso en lugar de defensa teniendo terreno constantemente para preservar sus fuerzas terrestres y aéreas y luchando solo el tiempo suficiente para alentizar el avance imperial y debitar a sus ejércitos era lamentable que los habitantes humanos de Taros hubieran soportado la mayor parte de la invasión pero ese era el precio de servir al bien supremo Bors estaba tan dispuesto como los humanos a sacrificar su vida por su propio imperio pero esperaba no tener que hacerlo si lograba retrasar el asalto final del imperium contra la aguja volando abajo sobre las ondulantes dunas las aeronaves Tau se deslizaron por debajo de los augules imperiales su proximidad al suelo y sus tecnologías de drones que confundían los sensores las hacían casi invisibles para los invasores los escuadrones se dirigieron hacia Tarokín y las zonas de aterrizaje de los invasores así como hacia las fortalezas mineras en ruinas donde las fuerzas terrestres del imperium se creían seguras la mayor fuerza se dirigió hacia las divisiones blindadas que avanzaban hacia el horno donde cientos de tanques imperiales cruzaban ya los yermos expuestos bajo los cielos fríos de medianoche el cadre horizonte rojo lideró el camino tras los controles de su barracuda AX-5-2 Cor, La, Kae, Oar observaba a través de su filtro de sol negro la silueta fantasmal en verde de las columnas de tanques enemigos arrastrándose por el desierto preparando su cañón de riel descendió en una pasada de ametrallamiento eligiendo el vehículo líder de la compañía más avanzada las fuerzas del imperium ni siquiera sabían que ella estaba allí antes de que su objetivo se desintegrara en una nube de fuego barriendo la columna con una ráfaga martilleó el suelo con disparos supersónicos cada uno perforando agujeros del tamaño de un puño en la ceramita y el plastiacero para cuando ascendió de nuevo al cielo había una docena de vehículos ardiendo tras ella de repente desde arriba rayos láser cayeron su compañero de ala fue atrapado en la trayectoria su cabina explotando y su caza cayendo en picado hacia las dunas de arena Kae giró bruscamente su aeronave y vio a dos lightnings enemigos aparecer en su visor de infrarrojo estaban descendiendo demasiado rápido y demasiado fuerte para evitar su fuego de respuesta y con un movimiento rápido del gatillo los iluminó con el cañón de ráfaga uno de ellos giró en el último momento con llamas saliendo de su cola el otro simplemente se desintegró en una nube de acero y fuego Kae atravesó la explosión los restos de los lightnings repiqueteando sobre su fuselaje como granizo abajo el resto del horizonte rojo seguía ametrallando la armadura imperial con fuego trazador de las armas antiaéreas serpenteando de un lado a otro en el cielo nocturno una advertencia de su consola alertó a Kae sobre un segundo par de lightnings que se unían a la refriega y giró su aeronave para enfrentarse a ellos en una lucha acrobática los cazas Tau e imperiales se persiguían unos a otros Kae buscando una oportunidad para derribarlos estos pilotos no eran tan imprudentes como los anteriores y ella tuvo que esforzarse para mantenerlos alejados del resto del cadre horizonte rojo aún estaba batallando con los lightnings cuando las comunicaciones se iluminaron misión cumplida hora de retirarse aunque le dolía hacerlo obedeció anotando las designaciones de los lightnings por si volvía a cruzarse con ellos acelerando hacia el cielo nocturno el barracudo de Kae se elevó alejándose de los lightnings que la seguían su fuego de multiláser persiguiendo en la oscuridad completando su maniobra aérea su caza descendió de nuevo a escasos metros sobre la arena y activando sus propulsores Kae desapareció en la noche dejando tras de sí un horizonte iluminado por filas de tanques en llamas y así se llegó al último acto de la batalla por Taros la tormenta desatada después de días de agotadores combates con los Taur retrocediendo de una posición defensiva a la siguiente los primeros exploradores del imperium llegaron a los accesos de la base de la aguja el horno había sido regado con sangre humana y estaba lleno de los restos de docenas de las naves imperiales pero al momento del último asalto finalmente había llegado y el imperium tendría su venganza mientras los regimientos de infantería de Talarn comenzaban a abrirse paso hacia el valle que rodeaba la aguja el comandante Drey emitió la orden de comenzar el asalto final en el borde de la atmósfera cientos de cazas convergieron sobre el ascensor espacial mientras que bajo el horno la infantería transportada de Elysia y Mordant comenzaban su infiltración subterránea los Tau se enfrentaron a los invasores con docenas de cadres de cazadores guerreros de la casta del fuego y armaduras de combate se movían rápidamente dentro y fuera de las ruinas que ahora rodeaban la aguja después de días de bombardeos sostenidos que habían reducido el puesto minero a escombros los regimientos de la guardia imperial se enfrentaron a tormenta de fuego de plasma y pulso y tuvieron que luchar por cada paso que daban en lo alto las cañoneras vendetta apoyaban el avance con sus cañones láser eliminando con rayos destructivos armaduras de combate Tau fuertemente blindadas mientras que sus multiláseres y volteres pesados barrían las posiciones de los guerreros del fuego bajo tierra la lucha no era menos feroz escuadrones de Valkirias de Elysia y Mordant habían irrumpido en los hangares subterráneos bajo la aguja en las enormes plataformas de aterrizaje suspendidas sobre un pozo minero que descendía kilómetros hacia el núcleo del mundo desde estas plataformas las aeronaves Tau se elevaban para atacar a los invasores con cazas barracuda y drones zumbando alrededor de los regimientos aerotransportados mientras realizaban sus aterrizajes bajo un fuego intenso muchas Valkirias fueron derribadas por ráfagas de cañones o por rondas de cañones de riel sus cascos en llamas y sus pilotos gritando por el box mientras caían al abismo negro sin embargo muchas más lograron aterrizar en los hangares y las tropas de Elysia y Mordant saltaron incluso antes de que sus aeronaves tocaran el suelo disparando a sus rifles láser contra las posiciones enemigas los Thunderballs cubrieron los aterrizajes atayendo al foo de las plataformas y manteniendo a los cazas Tau alejados de las vulnerables aeronaves de transporte las plataformas exteriores ya estaban en manos del Imperium cuando las puertas blindadas que protegían la entrada a la aguja comenzaron a abrirse creyendo que las tropas en la superficie habían alcanzado el ascensor espacial los Elysianos más adelantados avanzaron para capturar la vasta entrada entonces desde la penumbra apareció el primer Manta el enorme portaaviones asaltando todo a su paso en una tormenta de fuego y de plasma una docena de Thunderballs se colocaron en formación Aquila y convergieron sobre la nueva amenaza sus detonadores cañones automáticos encontrándose con una cacofonía de armamento defensivo Tau mientras la batalla bajo tierra se desarrollaba a 20 kilómetros sobre el horno la guerra por la aguja se intensificaba Thunderballs y Lightning atacaban las baterías de armas y los ascensores de carga del ascensor espacial y en órbita las tropas de asalto de la armada imperial luchaban por abrirse paso hasta la cima de la aguja contra una fuerte resistencia y les correspondía a sus aeronaves evitar que los refuerzos desde abajo alcanzaran la batalla el comandante de alas Jarnel Gauss hizo una maniobra evasiva con su caza Lightning Strike mientras un par de misiles Tau se lanzaban desde la aguja tirando fuertemente a la izquierda rodeó la enorme estructura los misiles girando en el aire para seguirlo tan cerca del ascensor espacial este dominaba su cabina como un gigantesco árbol de hierro que se extendía hacia la nebulosa tierra marrón abajo y hacia el negro vacío de arriba sus lados estaban cubiertos de raíles y plataformas cada una utilizada para transportar carga o albergar baterías antiaéreas y fue una de estas últimas la que fijó a su caza después de que él abriera un módulo de carga con sus multiláseres bajo un asalto sostenido de sus armas el módulo se desintegró derramando infantería Tau al vacío Gauss apuntó hacia arriba activó sus propulsores y ascendió hacia el techo de servicio de su avión las alarmas de advertencia resonaban en sus oídos mientras las fuerzas G lo presionaban en su asiento pero para su satisfacción los misiles luchaban por igualar su velocidad en el área tenue de la estratosfera justo antes de que su avión se detuviera Gauss lo giró sobre su eje descendió en espiral pasando rápidamente por los misiles aprovechando la caída en barrena los sistemas de guía no pudieron seguirlo ahora en brutal picada se pegó a la longitud de la aguja a medida que aparecían módulos y plataformas antiaéreas disparaba ráfagas de fuego láser haciendo que explotaran a su paso a medida que el aire a su alrededor se volvía más denso recuperó más control sobre su avión y salió de la picada buscando más objetivos muy por debajo de Gauss y su escuadrón los cielos comenzaron a oscurecerse cuando Shash o Bors Lahr ordenó la activación de los generadores de tormentas de arena los vientos y el polvo azotaban a los combatientes en el suelo y el aire las vendetas que proporcionaban cobertura aérea se vieron obligadas a retroceder los pilotos como Gauss que luchaban alrededor del largo tallo de la aguja fueron sacudidos por los vientos y vieron como su visibilidad disminuía a medida que el avance del imperium en el horno se ralentizaba bajo la furia de la tormenta Bors aprovechó la tregua para redistribuir rápidamente sus fuerzas en la batalla subterránea pero Jarnel Gauss ya había visto el generador de tormentas en acción durante el primer asalto fallido a la aguja y junto con el resto del comando de cazas había estado analizando sus debilidades esta vez cuando los vientos comenzaron a aullar y los cielos se oscurecieron las fuerzas imperales no se retiraron ni se tambalaron en la oscuridad sino que se movieron para contrarrestar la amenaza Gauss aún lo suficientemente cerca para ver la aguja a través de la tormenta ajustó sus sensores a la enorme firma eléctrica de las turbinas del generador su caza cizagueando a través de la penumbra se acercó a una de las enormes máquinas el fuego antiaéreo iluminaba el aire a su alrededor pero Gauss siguió adelante utilizando la velocidad de su lightning para mantenerse por delante de las armas Tau en el último momento disparó sus misiles Sky Strike contra las turbinas haciendo que el cielo oscuro se tornara de un resplandor naranja mientras estos se desintegraban a lo largo del ascensor espacial otros pilotos también atacaban los generadores y aunque docenas de cazas del Imperium fueron destrozados por el fuego antiaéreo o derivados por los Barracuda suficientes turbinas fueron destruidas para que la tormenta perdiera potencia con la destrucción de los generadores de tormenta Charles O'Borce Larr supo que la aguja no podía ser mantenida sin querer desperdiciar a sus tropas sin motivo ordenó una retirada general en tierra bajo la aguja y en el cielo los Tau comenzaron a replegarse usando puntos de reunión establecidos hacía tiempo cedieron la aguja al Imperium sobre el horno los pilotos de Vendetta y Thunderbolt persiguieron a las aeronaves Tau en retirada mientras que en los hangares subterráneos las tropas de Lysia y Bordant aseguraban las zonas de aterrizaje Taros había sido reclamado el ascensor espacial había sido capturado y los Xenos expulsados al vacío con Charles O'Borce Larr retirándose al set Sim Yen para reunir nuevas fuerzas por ahora la Armada Imperial dominaba los cielos desérticos del planeta el tiempo diría si la flota de invasión de Conrash Drey podría resistir hasta que Taros fuera finalmente devuelto al seno del Gran Imperio de la Humanidad o si los Tau lograrían arrebatarle el mundo nuevamente a los humanos pero una cosa era segura mientras el comandante de la flota siguiera respirando y tuviera el poder de la Armada Imperial a su mando Taros pertenecería al Emperador y Drey lucharía hasta el final para mantenerlo así en cualquier caso la guerra por el árido mundo estaba lejos de haber terminado el que no se va a perder la guerra bueno pues hasta aquí el relato de hoy sobre la guerra de Taros ya me apetecía hacer un programa más ligerito y sobre todo hablando de lo que comentaba que me gusta mucho que son los juegos de especialista espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis que esto es la Biblioteca de Tisca, vuestro podcast de trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano, y podéis escuchar todos estos relatos y este acervo en Spreaky Radio, iTunes, Evox, Spotify, Google Podcasts, Cashbox, Deezer, Podcast Adit, Podchaser, Amazon Music y La Audioteca. Y ya sabéis que para cualquier idea, crítica, sugerencia, corrección, cualquier cosa que queráis comentarme, tenéis mis redes sociales, donde leo absolutamente todos los comentarios que me dejáis. Así que, si queréis interactuar conmigo, facebook.com barra la biblioteca de Tisca, en x el usuario a la biblioteca de Tisca, y en Youtube y en Steam, las comunidades llamadas la Biblioteca de Tisca. Si el relato os ha gustado, siempre podéis poner un me gusta o compartirlo con vuestros amigos. Si no os gusta, pues en cualquiera de los canales siempre podéis comentarme posibles mejoras, cualquier cosa que queráis aportar. Recordad que la biblioteca es una cosa que tengo abierta, sin ánimo de lucro, y que es para que todos nosotros tengamos esta información disponible y podamos, pues, interactuar más fácilmente, ¿no? Y esparcir este hobby que tanto nos gusta. Gracias como siempre a Wikihammer. Hoy la verdad es que todo el relato lo he sacado íntegro del reglamento de la caja World of Taros, ¿no? La segunda campaña que sacaron de aeronáutica Imperialis hace unos años, pero aún así, le eché un vistazo a Wikihammer y hay muchísima información, y de hecho os saqué una cita de allí, y os recomiendo pasaros por allí porque encontraréis detalles sobre todos los aviones de la aeronáutica Imperialis. Posiblemente más adelante os traiga un programa hablando de esto, ¿eh? Todos los tipos de aviones que he mencionado hoy, que si los Barracuda, los Tiger Shards por parte de los Tau, o los Lining, los Vendetta, los Marauder, todo lo que he ido comentando a lo largo del relato, ¿eh? Para más información, http2.es.warhammer40k.wikia.com Gracias también a los artistas que han dado banda sonora a mis programas. Todos ellos publican su trabajo en llamendo.com de forma libre. Hoy he recuperado muchos temas de Carlos Estella que llevaba pues años sin utilizar, porque los usaba sobre todo para programas en los que hablaba meramente del imperio o de conflictos en general. Aún así hemos tenido como siempre grandes temas también de Gregualurn. Acerca de las recomendaciones de hoy, pues si os gusta esta suerte de Kill Team Aéreo, ¿no? Que es aeronáutica Imperialis, si lo queréis probar, podéis tratar de haceros con varias miniaturas de naves, hoy producidas para el juego de especialista Legends Imperialis, pero fácilmente aprovechables para jugar partidas de aeronáutica Imperialis. A malas podéis buscar también cómo jugarlo en Tabletop Simulator u otros entornos parecidos. Eso sí, no os recomiendo el videojuego de hace unos años, el que podéis encontrar en Steam. Tiene buena base, pero no es expandido en absoluto y está muerto en cuanto a público desde hace años, con lo cual, aunque lo veáis barato, la verdad es que no me parece una buena opción. Si queréis trasfondo, aparte de los reglamentos de los juegos, podéis buscar la antología En Alas de Sangre, donde autores como James Swallow, Guy Halley, Gaptorp y otros más recogen varios relatos sobre batallas aéreas en el universo de Warhammer 40.000. También hay algún que otro relato de batalla aérea en novelas como Talarn, pero no son el foco principal, y los pilotos son astartes y no humanos. Por último, podéis buscar los cuentos y relatos cortos que se publicaron en la Warhammer Community a medida que van saliendo cajas y naves para el juego de aeronáutica Imperialis. Sabéis que de vez en cuando sacan estas entraditas de unas pocas páginas, donde ponen por relatos independientes no para irte sumergiendo en todo este trasfondo. Y bueno, ya he comentado todo esto, y dadas estas referencias y recomendaciones, procedo de leer algunos de los comentarios que me habéis dejado en las redes sociales. Empezando por Spreaker, Franco Daniel Ramos dice Gracias por tan hermoso capítulo bibliotecario. A mi amigo Sebastián le va a encantar, mándale un saludo. Por cierto, ya salió Space Marine 2. ¿Qué te pareció el juego? Saludos. He evitado un pequeño spoiler que me ha puesto aquí en el comentario. Bueno, pues respondí a este comentario en podcast principalmente para darle el saludo a su amigo Sebastián, un saludo desde la biblioteca de Tisca, y para decir que yo todavía no he jugado Space Marine 2. Sí me he spoileado la historia porque quería ver por dónde iban las aventurillas de los protagonistas, de Taito especialmente. No voy a comentar nada, por supuesto, el juego acaba de salir, no voy a hacer aquí spoilers. Y bueno, la verdad es que la campaña me parece correcta, lo que pasa es que tengo muchas cosas pendientes que jugar, y ya sabéis que es imposible cultivar todos los hobbies al mismo tiempo tanto como os gustaría. Así que seguramente, si le echo el guante, pues será más adelante, quizá el año que viene, cuando metan ese modo horda, que es de lo poco que me podría llamar del juego por el momento. Por lo demás, se ve muy bonito, pero no es mi estilo de juego tampoco, soy más de juegos de estrategia y de rol. Aclarado esto, paso a las siguientes redes. En Facebook, Carlos Antonio García me dice Muchas gracias por una nueva entrega. Son pocas entregas, pero valiosas y esperadas. Un saludo y gracias. O gracias a ti y a todos los que, como siempre, estáis ahí al pie del cañón esperando un nuevo archivo que llegue a la biblioteca. Gracias por escucharme. Y gracias también a todos los que me habéis ido publicando, tanto en Twitter como en Facebook, fotos de vuestros salamandras, incluso de otros proyectos de pintura, que he preguntado en qué andabais. Porque justo se cumple un año que terminé yo un proyecto que era pintar para Betelredi un un ejército tontero de mil hijos. Y justo me ha salido hoy en Facebook el decoratorio de... Hace un año acababa de terminar un Magnus, ¿no? Magnus primer cademonio. Así que gracias por vuestros comentarios, vuestras críticas, vuestros saludos y también vuestro material, porque la verdad es que es inspirador ver ilustraciones, figuras, conversiones y todo lo que me vais enseñando. Pasando a X, hoy mis saludos van para Hispanus, con el que estuve charlando un poquito sobre Leandro ayer. Y también a Warhammer 40k trasfondo, que me comenta, ganitas de pillar, Vulcan vive. Pues yo creo que deberíais. Ya comenté en el programa de Vulcan que las novelas de Vulcan al principio no tienen muy buena fama, pero la verdad es que me parecen bastante interesantes y me gusta que todo hilo conductor parece que hagan como un desvío, ¿no? Después de la masacre de Isvan V, hasta llegar al asedio de Terra, ¿no? Con todas sus aventuras y desventuras por el camino, cruzándose con personajes muy importantes. Así que yo recomiendo esa lectura, sobre todo seguidísima después de Fuego Letal y de Vieja Tierra, ¿vale? Sí que es verdad que entre Vulcan vive y Fuego Letal hay un poco de hueco que se completa con algunos relatos cortos y antologías, pero ya sabéis cómo es esto de la herejía, ¿no? Cada novela es un mosaico más que vais poniendo en la pared hasta ver el moral completo. Pues como digo, un saludo a Warhammer 40k trasfondo, un auténtico nexo de entrada para gente en este universo de Warhammer 40k, lo podéis seguir en Twitter. Ya pasando a iVox, Fulgrim Fulgrim dice, bienvenido de nuevo bibliotecario jefe Helios, se te echaba de menos. ¿Puedo sugerir un programa monográfico sobre Malkador en Sigilita? Gracias y sigue así, Ave Dominus Nox. Pues está apuntado, o sea, Malkador es junto a Garvin Loken y otros personajes que tengo por allí, igual que tenía en su día Sigismund, que al final llegó a su programa. Tengo más o menos media docena, no son muchos, de personajes, seguramente irán apareciendo más, ¿vale? Pero tengo pendiente el de Arimán, el de Arteus Numeón, el de Malkador en Sigilita, quiero hablar también de John Gramaticus, hay mucha cosa que comentar, va a ir viniendo poquito a poco, varios programas, ¿eh? Ardín Güe dice, al final, hasta Vulcan el mata niños a Aldari llegó a apreciar a los Eldar. ¿Cuándo aprenderán los Monkeys que estamos condenados a entendernos en el oscuro 41 milenio? Gran programa, misterio tecario. Pues mencionaba esto porque me hace mucha gracia el típico meme de quemar niños a Aldari, ¿no? Pobrecillos. De hecho, el otro día vi uno que me hizo mucha gracia, que era uno de Conrad Curs que dice, callad, callad, que el mata niños va a enseñar cómo comportarnos. En fin, troleo, ya sabéis que Warhammer 40k da una de memes espectaculares que luego, en realidad, está todo sacado bastante de contexto y muy exagerado, vais a pensar, menuda ni malada, ¿no? Pero bueno, al final es eso, ¿no? Quedan los memes. El problema es cuando el meme se convierte en headcanon para mucha gente, pero bueno, ahí está luego la fuente para poder consultarla, ¿eh? Sea el canal que sea. Orlando Mejia nos manda también una pregunta que es, hola Elios, tengo una consulta ya que tú eres del bando de los mil hijos. Bueno, yo soy de muchos bandos, ¿eh? Dice, quiero saber cómo aumentan sus tropas ya que tienen esa maldición y no tienen cuerpo. Pues bien, en el milenio 41 los mil hijos aumentan sus tropas pues prácticamente del mismo modo que cualquier otra legión del caos. Lo único que ocurre es que efectivamente de rúbricas no puede haber más, ni va a haber más, ¿vale? Ya sabéis que los rúbricas, desde que se lanzó el hechizo, ¿no? De la rúbrica de Ariman, pues básicamente son el alma de los legionarios de turno atrapados, ¿no? En sus cenizas dentro de la armadura. Incluso hay relatos donde se cuenta cómo se pueden recuperar estas cenizas, ¿no? Y volver, entre comillas, a revivir a un rúbrica caído. Pero no se pueden fabricar más, con lo cual todo lo que se está reclutando y ampliando filas en mil hijos últimamente suelen ser hechiceros, hechiceros muy poderosos, que se reclutan y pues acaban convirtiéndose en marines del caos, ¿vale? No es correcto pensar que todos los mil hijos son rúbricas, y mucho menos en el milenio 41, ¿vale? Hay un proceso de reclutamiento, pues eso, parecido al de otras regiones del caos. Espero haber aclarado la duda. Y bueno, no me queda mucho más. Me queda solo despedir este relato que espero que os haya gustado mucho. Decir que todavía tenemos, pues, ocho programas más por delante hasta llegar, digamos, a hablar otra vez de legiones, ya sabéis, hasta el programa, que será el programa 100, de hecho, ¿eh? Donde hablaremos, pues, de legiones hasta antes de nuevo, ¿vale? Está claro que nos toca hablar de portadores de la palabra, pero de legión imperial seguramente haré una pequeña encuesta de legión lealista, porque nos quedan dos por mencionar. Nos quedan todavía los cicatrices blancas, de Yagatai Khan, y nos quedan también los manos de hierro de cerros manos. Así que próximamente, tal vez, haga una pequeña encuesta para decir cuál de estas dos va a venir antes. Y luego ya, para la última hornada, programas 110 y 111, pues van a venir Horus, por supuesto, y la legionista que no hayáis elegido. Hasta entonces, seguiré trayéndose entretenimiento tan pronto como pueda. Un saludo, y que el emperador, vuestro dios del caos favorito, os proteja.